Mi nombre es Mariana, aunque soy ingeniera que estoy realizando mi tesis en el ámbito de la fabricación aquí en esta escuela, este año decidí hacer el Máster de Formación de Profesorado, entonces lo que les voy a presentar hoy es un poco los resultados que se obtuvieron con el trabajo de Máster. Este tiene que ver un poco con lo que ha mencionado ya Cristina y Alicia en estos dos días con el tema de la inclusión y también está relacionado para los reuniones ayer con el proyecto de la Secretaría de Ingeniería que comentaba Paco, entonces a continuación les explicaré un poquillo más y ya verán contexto ambas partes. Este trabajo se titula la brecha de género en estudiantes de enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato en el ámbito de STEAM. Dentro de diferentes modalidades que disponemos para realizar el Máster, en este caso pues he decidido escoger una investigación educativa y es que la falta de vocaciones de STEAM es un problema que afecta tanto al desarrollo como la innovación de un mundo que cada vez es más tecnológico y está más desarrollado. Entonces, aunque nosotros creamos que este problema ocurre principalmente en nuestro país, esto se extiende a nivel mundial. Entonces, estudiar las posibles causas y las soluciones que podemos dar a ello es de vital importancia para fomentar el interés por esta disciplina en las nuevas generaciones. Y es que estas disciplinas son herramientas fundamentales para afrontar los retos y las oportunidades del siglo XXI, como son el cambio climático, la salud, la seguridad, la educación y la comunicación, entre otros. Por tanto, necesitamos de profesionales que estén cualificados y motivados. Asi mismo, la falta de vocaciones de STEAM, este tipo de investigación implica analizar aquellos factores que influyen en la elección de este tipo de estudios, así como las barreras de este tipo que dificultan tanto el acceso como la permanencia a los mismos. Y un ejemplo de ello sería el miedo al fracaso y el signo de un confort que principalmente ocurre en mujeres y niñas. Asimismo, este tipo de investigación también implica diseñar e implementar estrategias educativas que estimulen el aprendizaje por las disciplinas STEAM desde edad de temprana y que a su vez forman la diversidad y la inclusión. Este tema de inclusión coge relevancia porque la falta de vocaciones STEAM, como ya hemos visto, es algo que está generalizado. En el caso de las mujeres y de las alumnas, los datos son mucho más críticos. De hecho, las mujeres que acabamos trabajando en el campo STEM únicamente representan el 28% y se analizamos la titulación de dinería, que son las que están enfocadas en este ámbito STEAM. Vemos como hay un claro patrón de dinero donde el dinero masculino ocupa el 70%. Por lo tanto, vemos ahí que ya tenemos datos bastante críticos. Pero, Mariana, me surge una duda. ¿Qué es el término STEM? ¿Cierto? El término STEM viene de los acrónimos del inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y esta educación para ampliar la integración interdisciplinar entre diferentes áreas, llevando a cabo un enfoque de la enseñanza de la ciencia y de su aplicación en el mundo real. Ahora que lo dice, ¿no existe un término nuevo? Correcto. Como mencionas, existe un término nuevo y es que es el acrónimo STEAM, que ha evolucionado en los últimos años, donde esta lugar hace referencia a todas las actitudes del arte y del diseño, en toda su dimensión. Y con esto podemos conseguir estas competencias interesadas que ocuparon una de esas habilidades blandas desde una aplicabilidad más contextual. Por tanto, teniendo todo esto en cuenta, lo que se ha hecho en este trabajo ha sido una investigación que ha acabado con dos estudios, los cuales a su vez han tenido un taller práctico que mencionaré al final de la presentación. El primero de los estudios, como mencionaba, tiene que ver con el proyecto acerca de minería, que mencionaba Paco ayer. Este público de tipo son estudiantes desde el cuarto de la ESO, como se ha mencionado, y el instrumento que se empleó fue una encuesta con diseño pretéjico, es decir, se pasó una encuesta al principio para ver el punto de partida que teníamos con nuestros estudiantes, y de realizar el proyecto se realizó una encuesta a poste, donde ahí veíamos el impacto que había tenido el proyecto en estos alumnos. El segundo estudio tiene que ver con la presa de género en las vocaciones TIN, aquí los estudiantes van desde segundo de la ESO hasta segundo de bachillerato, y el instrumento de una encuesta que se ha utilizado en otras comunidades autónomas, cuyas autoras son Álvaro y González que están en parte de allá. En lo que respecta al primer estudio, este consta de 13 preguntas, donde las tres primeras tienen que ver con el campo de optimidad y las restantes con el campo TIN. Aquí se pasó a un grupo de control y un grupo de estudios, en este segundo grupo tiene que ver con estudiantes que usan medicamentos y reclamas tecnológicas. Como se puede observar aquí ya se pisa ver este patrón de género, donde se observa como en el grupo control un 57% de chicas frente a un 40% en el grupo de estudios, restrenando ya esa cuarta vocación en el TIN que estábamos mencionando. A continuación a ver, solo las cositas más importantes para un poco aburrir un poco al grano, en preterlas, preguntas que tienen que ver su actividad tienen resultados bastante buenos, porque es un tema que se trata mucho más en el aula, entonces todos los estantes tienen conocimiento de este campo. Ya si nos pasamos a la parte más del TIN, empezamos a ver diferencias respecto al grupo control y grupo de estudios, donde las preguntas 4 y 5 indican si la ingeniería puede mejorar y ser más sostenible, mejorar los datos que usamos en el día a día. En el grupo de estudios observamos que se refleja un mayor porcentaje, un 80% frente a un 60% del grupo de control que sí mejorarían la ingeniería. Esto se refleja por colores azul y naranja que vemos en la gráfica. Así nos ocurre lo mismo en la pregunta 7, donde es de nuevo el grupo de estudios en ambos maneras los que indican que sí les gustaría utilizar la creatividad y innovación en su futuro de trabajo, y esto es evidente porque los alumnos del grupo de control no estudian ninguna de las ramas tecnológicas. Por otra parte, la pregunta 9, donde se les pregunta si les gustaría realizar una carrera universitaria, ¿a qué diferencias se utilizan entre niños? En este caso son los alumnos las que sí tienen claro seguir su tapa académica, con un 80% frente por ejemplo al grupo de control, donde los alumnos son únicamente un 60% o un 20% de diferencia. Y además, esta diferencia de género también se evidencia en la pregunta 10, pero en este caso son los alumnos los que indican que un 10% marca la misma que tendrían éxito en la carrera de ingeniería. Pasando al póster, este póster se le progresó bien únicamente al grupo de estudios por falta de tiempo, o cuando se tuvo que presentar el trabajo en el máster. En la primera pregunta de su actividad evidentemente se tuvieron mejores resultados porque les quedó más claro en este proyecto estos términos. Como punto negativo hay que destacar que concretamente el género femenino destacó que ya no sabían tanto esa creatividad o la innovación en su futuro trabajo y además ya no veían que tendrían tanto éxito en una carrera sobre todo una carrera de ingeniería, por lo tanto ya empezamos ahí a fraquear de nuevo. Pero sí es verdad que como puntos positivos en algún género se consiguió haber un aumento por ese deseo de realizar titulaciones universitarias. Las tres últimas preguntas del campo es que tienen que ver con las temáticas que mencionaba yo el Paco que estaban presentes dentro del proyecto y hay que destacar que la que tiene que poner ingeniería industrial tuvo un mayor éxito. Esto evidencia en cierta parte que añadirse a Estel consigue por tener un poco más de atractivo a estos campos que a veces son un poco más rígidos de llamar la atención. Y por último, en este poste se añadieron unas preguntas regionales como la 17 de mi planta de estudio en ingeniería donde sorprendió el resultado de las alumnas. Únicamente un 10% digo que no cursaría una ingeniería respecto a 21 parte de las alumnas. Por tanto, si analizamos los datos anteriores, vemos que no se sienten capacitadas para poder afrontar o poder superar una ingeniería. Pero sí es verdad que me ha llamado mucho más la atención tras realizar el proyecto. Por lo tanto, hay que trabajar en ello porque se ha visto un impacto positivo en ese momento de esas vocaciones en team. Ya pasamos a segundo estudio. Aquí pueden ver que en el título pone brecha de dinero en vocaciones STEM, no es team. El término van de nuevo y no se encontraba ninguna encuesta que tuviera el campo team al completo que mencionaba la parte de la que, por tanto, se utilizó una encuesta que, por lo menos, ya sabía pasar a otras comunidades para tener ese punto de partida sobre el tiempo de trabajar y luego hacer relaciones en conjunto. Hay que destacar que se consiguieron 18 respuestas. Esto fue un éxito porque al principio hubieron bastantes problemas y la temporalización de un TPM evidentemente no es muy larga y no permite tampoco hacer una investigación inactiva. Destacar que dentro de esas 18 encuestas se consiguió una distribución inactiva donde se puede ver que en ambos generos hubo un porcentaje bastante similar y una buena distribución de estudiantes entre los diferentes cursos también. En este caso, la cuarta cosa de 25 preguntas dividida en 5 bloques donde el primero de ellos trata aspectos sociodemográficos el cual usaremos a posteriori para ser comparativas entre los diferentes bloques. Si nos pasamos al segundo bloque relacionado con los justos, pues observa que, de manera general, todos los estudiantes han tenido alguna vez en su vida hubiese relacionado con la construcción, con los legos, etc. Pero si ya lo realizamos de manera más detallada, observamos como en el caso de las alumnas priman las muñecas, los monopatines, los puzles y en el caso de los alumnos priman los balones, las consolas, los coches, las motos. Y esto tiene su evidencia en la pregunta de donde si son los alumnos en un 33% lo que indica que sí consideran que hay lugares por dinero. Así no se les pregunta que a qué les gustaría dedicar su tiempo libre. A lo largo de ellos concordaban en que les gustaba escuchar música y estar con sus amigos. Sin embargo, en el caso de las alumnas, no varían dos cosas que les preguntaban como era el tema de hacer deporte y jugar al videojuego, lo cual se mencionará a continuación por qué jugar al videojuego se destaca aquí. En el bloque 3, a caso de aquellos apoyos que consideran que tienen los estudiantes en el campo STEM, el 60% de ambos años indica que sus familiares no lo han llevado nunca a realizar ningún tipo de actividad personal en este campo, pero sí es verdad que el 70% de la muestra indica que sus profesores les animan a realizar este tipo de actividades, por lo menos en el aula, los profesores de tecnología. Sin embargo, cuando analizamos la realización de estas actividades a nivel extracular, y el apoyo que reciben por parte de sus familiares y sus profesores, si tenemos una escala con las 10, donde uno es muy poco y dicen mucho, en las 3 preguntas, en ambos géneros, todos concuerdan en que están prácticamente 50% de la muestra hasta los valores 1 y 4, porque podemos decir que ni consideran que ellos vayan de manera voluntaria a realizar sus actividades ni que sus referentes más cercanos, como familiares o profesores les animen a hacerlo. Por tanto, volvemos a tener aquí un tato crítico. Así como se les preguntó sobre la opinión que tenían ellas del campo STEM, aquí volvemos a tener un claro cego de enero, donde en este caso las alumnas únicamente un 47% prefieren las materias más técnicas frente a un 65% por parte de los alumnas. No obstante, son ellas las que sí tienen claro seguir su tapa académica con un 97%, 30% o 88% por parte de sus compañeros, datos que se mantienen un poco también y la preferencia que debe realizar el estudio universitario frente a ciclos formativos. No obstante, cuando ya les preguntamos si este tipo de titulación es la que es relacionada con el campo STEM, volvemos otra vez a cambiar los porcentajes, donde de nuevo son los alumnos los que indican en un mayor porcentaje que es vincularse al campo STEM, en relación con la pregunta previa donde preferían esta asignatura más técnica. Asimoso le preguntó, pues, oye, ¿por qué no quieren estudiar este tipo de titulación? ¿Qué les hecha para atrás? Y en ambos casos, sobre todo las alumnas tuvieron un porcentaje de punto mayor, o no les gustaba o no sentían tener esa capacidad para afrontarlo, como habíamos visto en el estudio anterior, que sí les gustaba realizar el proyecto pero no serían capacitadas para afrontar este tipo de titulaciones. Y bueno, ya en este momento lo que trata sobre los referentes que ellos consideran que tienen en el campo STEM, destacaban en ambos casos que consideraban a sus profesores como sus referentes más cercanos y trabajadores de este campo, por tanto, igual que se indica la literatura, pero la función del profesor es muy importante, sobre todo en esta tabla secundaria. Asimismo, respecto a sus compañeros, indicaron en ambos miembros que casi todos los compañeros indicaban que la ciencia no la consideraban como algo importante, sobre todo en el caso de las alumnas, sus amigos más cercanos les decían que no deberían estudiar en relación a la conciencia, por tanto, allí impactó bastante también lo que tienen sus amigos, y se les preguntó sobre el referente famoso. Allí se observó que los referentes que ellos indicaban eran, por ejemplo, alherentes, mariculites, claro, eran referentes antiguos, no tenían referentes actuales y obviamente mucho menos referentes femeninos. Y bueno, tras analizar un poco estos bloques de manera individual, como les habíamos comentado, se basa en esta relación con el Gmail bloque. Un ejemplo de ello es el interés de las asignaturas STEM por la tipología de centro. Aquí, en el caso de los centros públicos, los alumnos despuntan queriendo, obteniendo más vinculación con las materias de matemáticas y física. En el caso de las alumnas, la distribución es un poco equitativa. Pero si nos pasamos al privado concertado, se repite otra vez el patrón de que los alumnos prefieren las asignaturas más técnicas, pero en el caso de las alumnas despuntan las materias sociolingüísticas. Allí no tengo valores para decirles por qué. Yo vengo de un centro privado concertado y mi vocación STEM estaban ahí a tope, entonces no sé muy bien qué ha pasado aquí, habría que analizarlo en un mayor detalle. También se compara el tipo de titulación con la vinculación STEM. De nuevo, en el caso de los alumnos, les daba lo mismo que fuera una formación profesional a un grado, en ambos casos querían vincularse con el campo STEM. En el caso de las alumnas, pues se lo ocurre en el grado universitario, un porcentaje muy pequeño y en el grado de los sitios de formación profesional es totalmente lo contrario, prefieren no vincularse a este campo si es posible. Así no sé, está con la mayor predisposición a estudiar titulaciones de este campo en aquellos alumnos y alumnas cuyos padres y madres tenían un estudio superior, es decir, grado o máster, sobre todo en el caso de las alumnas cuyas madres tenían este tipo de titulaciones. Y ya para finalizar, como le dije antes, el tema de los videojuegos fue una relación bastante curiosa que además también la observaron las autoras de la encuesta, donde hay una relación entre jugar a los videojuegos y crear risas de estudios STEM. Bien, aquí se observa como el 5% de la muestra de los alumnos que vuelve sí quiere vincularse, pero no solamente el 50% de las alumnas que vuelve a los alumnos quisiera vincularse al campo STEM. Por tanto, volvemos a tener esa brecha de dinero que he comentado. Ya volviendo al principio, como le he indicado a cada uno de los estudios, estuvo relacionado un taller práctico. Ambos talleres se llevaron a cabo en el taller de las cocinas, al que vemos luego, y lo que comentaba anteriormente Pedro. En este se llevaron a cabo diferentes actividades que iniciaban en saludación médica, que está tanto en Boca actualmente, donde con los alumnos se realizaron diferentes actividades que llevaron a cabo esos principios de diseño para desarrollar ideas, construir productos utilizando diferentes tipos de herramientas disponibles que les permitían trabajar en equipo y experimentar de manera continuada. Además, como si había una literatura que había falta de referentes femeninos, y por las incotas también, se usaron diferentes docentes bastante jóvenes, yo y alguna compañera que están detrás, somos alumnos alumnos de las que realizamos actividades, pues para que las chicas fueran más cómodas revisándolas, que a veces se sintieran con más ganas de hacer algunas preguntas, porque se observaban actividades previas. En lo que respecta al primer estudio, este se llevó a cabo con los estudiantes de cuartos grados del primer proyecto, y el segundo estudio se llevó a cabo con un taller piloto, porque se observó tanto con la encuesta como la literatura que trabaja en edades previas. Entonces, este taller piloto se generó con estudiantes de tercero y cuarto de primaria, que hicieron una visita, y que obviamente tenemos para las actividades que habíamos planteado para este primer grupo de cuartos de la ESO. En este taller piloto, además hicieron algunas preguntas respecto al sistema de impostor para ver si realmente existía, y se observó que todas las alumnas, todas en completo, preferían hacer una asignatura más técnica y además serían súper capacitadas para luchar todos los trabajos que estaban en ellas. Pero cuando separamos algunos alumnos y les preguntamos, ellos indicaron en su totalidad que todas las alumnas eran peores que ellos, haciendo sus actividades, por tanto, si este pensamiento tras el siguiente curso, tú podrías empezar a negar ese rechazo por parte de las alumnas en este campo team. Entonces, es una misma toma de contacto que ilustra con un posible campo que había que estudiar, creo yo. De todas formas, bueno, hasta ahí eso tuvieron resultados bastante positivos. Estos son alumnas de los comentarios de FIFA que nos dieron los estudiantes. Me gustaría destacar de arriba a la derecha, que indica que fue espectacular, que a alguien no le gustaba estar en este mundillo, tal y como sea que eso, le pareció súper interesante y le gustaría revisar la crisa para tener más sobre este campo, que indique, como dice el discípulo, que no hay un mundillo. Y bueno, y un poco para concluir, pues con este trabajo se ha podido destacar que hay una falta de motivación generalizada para seguir estudiando, sobre todo en el caso de las alumnas. Además, el 50% de la nuestra, como vimos, consideraba que no tenía respaldo por parte de sus familiares más cercanos, sus profesores, para hacer actividades sobre los niveles transcolares de campo team, y esto es un dato importante de analizar porque se ha observado que los referentes más cercanos tienen un impacto directo en esta decisión estructural académica de los estudiantes. Así hemos observado que los modelos de referencia son también de vital importancia para homeneros, pero principalmente para homeneros femeninos, por contar con profesoras, por ejemplo, cercanos, que indiquen que tuvieran la capacidad, la habilidad conjunta, las articulaciones que te gustan, pues te va a permitir realizarla finalmente y no tengas que hacer las articulaciones porque no te sientes capacitado. Y bueno, tras realizar las diferentes talleres, observaron que hubo un despunte considerable en querer realizar articulaciones universitarias y en muchos casos relacionarlas con el campo team, por lo que solo tuvo un resultado más grande positivo, creo. Y bueno, ya conecto con esta presentación. Muchas gracias. No sé si hay alguna duda o algo. Con la duda no, yo quería preguntarte si con tu estudio serías capaz de hacer alguna propuesta que cómo podemos eliminar esa falta de motivación y esa falta de creer en tus capacidades, que yo creo que es un tema muy cultural. Yo es que, por lo que comentaba, tras realizar el taller práctico de tercero y cuarto de primaria, me ha quedado muy claro que nosotros estamos trabajando directamente en secundaria. Yo creo que ya estamos trabajando en una etapa muy larga, ya estamos llegando tarde. Entonces, si ya empezamos de más jóvenes para que los compañeros entiendan, oye, tú no tienes por qué decir que tu compañera es peor que tú. De hecho, esta no se ha demostrado, no se evidencia en clase, todo lo contrario. Entonces, yo creo que es bueno trabajar esas edades. Es verdad que se observaba que los alumnos eran mucho más infantiles cuando nos respondieron las preguntas que hicimos a mano alzada. Las alumnas estaban mucho más maduras a esa edad. Entonces, están más infantilizados y también hay que aprovechar y intentar darles ese mensaje de oye, tienen un poco de respetar a las compañeras. Entonces, yo creo que lo más importante es trabajar de edad es más temprana. Hay que trabajar desde primaria. Y hacer este tipo de actividades en los que ellos vean, pues, oye, cuando fueron al taller y vieron que ellas pudieran usar la máquina láser, podían usar la impresora 3D, que eso realmente era ingeniería y que no eran cosas que estaban desconectadas totalmente, yo creo que viene bastante bien para acercarlos al campo. Porque al final, si se menciona ingeniería, tú ves siempre el típico señor con un casco o cosas que no sienten ellas que las tengan para cerca. Y, por ejemplo, la titulación de ingeniería y diseño industrial que tiene el arte metido dentro, creo que es una oportunidad importante para acercar un poco este campo de ingeniería, me parece. Muy interesante, lo que tuviste que analizar, pero no sé si, creo que comentaste que había algunas preguntas relacionadas con el contexto. Porque entiendo que, bueno, los ciudadanos no ven siempre aquí, en el sentido del nivel socioeconómico y a nivel social de lo que se entiende en ello. Sí, incluso se hicieron algunos análisis, lo que pasa a mí los puse aquí, pero tampoco dieron datos muy relevantes de analizar las zonas más rurales y las que no lo venan. Y, por ejemplo, sí es verdad que en las zonas más de la periferia sí tenían más claro, por ejemplo, el tipo de titulación que querían analizar, respecto a las zonas más capitalinas. No entiendo que porque, tal vez tienen que tenerlos más claros porque tienen menos rangos, por ejemplo. Pero sí es verdad que habría que trabajar mucho más en la relación de aspectos de otras cuestiones, pero por lo que se observó las principales que tenían mayor relevancia, fue las que comentaba aquí. No se observó un dato así muy característico respecto al contexto. Tampoco se analizaron muy en profundidad, quiero decir, pero sí sería interesante, porque obviamente tiene que ver el contexto, obviamente, en las decisiones académicas. No hay más preguntas, yo creo que nos vamos. Bueno, pues nada, Alex, igual quieres comenzar algo y puntualizar un poquito de trabajo en el máster sobre lo que... No, no, yo solo la oportunidad de darme la enhorabuena a la alumna en este caso, un trabajo fantástico. Y es verdad que además comparto lo que comenta Mariana, la necesidad, nosotros trabajamos, yo soy profesor de la facultad de Ciencias de la Educación, y lo comentamos también con el alumnado, yo trabajo también en los másteres en este caso, y la necesidad de implementar este tipo de estrategias con las edades cada vez más tempranas de educación primaria. A partir del cuarto punto de edad, yo creo que es una falta adecuada, y estamos intentando eso, para los futuros regresados ir consenciándolos. Yo utilicé el material de Mariana también para que lo vean, y los resultados en este caso del estudio son interesantes. Y bueno, lo vemos también incluso en la elección de los... estamos en unas carreras, en la nuestra facultad de Ciencias de la Educación, donde hay una mayoría absoluta de mujeres. Es verdad que a medida que lo que muestran también los estudios, a medida que van aumentando el nivel educativo, van apareciendo más las mujeres, pero aún así... Al contrario, los hombres, los cambios, es decir, de educación infantil, para que se hagan una idea, tenemos un 95-96% de mujeres, en primaria puede ser un 60-70, y ya los másteres de verdad que se igualan un poquito. Es decir, hay que hacer un trabajo enorme en ese sentido, eso, de cuarto o quinto de primaria creo que es adecuado hacerlo. Y nada, pero bueno, de todo, es un trabajo normal. Gracias. A mí me gustaría aportarte un dato. En esta universidad nos imparte ingeniero agrónomo. Entonces, se nos olvida que hay alguna ingeniería en la que hay más mujeres que hombres. Diseñar el caso, diseñar el caso. En ingeniero agrónomo hay más mujeres que hombres. Ahora va a abrirse ingeniería biomédica. Veamos si hay más mujeres que hombres que quieren estudiar ingeniería biomédica. Aquí en esta escuela se ofertan 10 títulos de grado y tenemos algunos de ellos con por encima del 80% de mujeres y 20% de hombres, por opuesto del 90% de hombres y 10% de mujeres. Así que lo tenemos bien clara, se diferencia aquí mismo en este... Por eso siempre se dice, no, hay menos mujeres en ingeniería. Y digo, espérate y depende. Y a lo mejor, viendo en el depende, a lo mejor vemos más el problema. Precisamente en esta articulación de... Son especialidades, ¿no? Es especialidades que como que se asocian más... Sí. La química, por ejemplo, está más asociada con diseño y tal, y la mecánica, la eléctrica o la naval está más asociada a lo largo, no entiendo por qué, porque son tan profesionales como... Y el diseño industrial está bastante equilibrado, ¿eh? Está a 55, 45, casi más mujeres que hombres, pero bueno, que al fin y al cabo es como se posee paridad. De todas formas, yo creo que todo tiene una evolución que a veces no se sabe. En veterinaria, cuando yo estudiaba, la mayoría eran hombres. Actualmente en veterinaria hay más mujeres que hombres. Sí, claro. Entonces... Un cenario dinámico y yo voy a ir cambiando... Claro, porque seminario también está dentro de la ciencia, ¿no? De la salud. Sí. Y bueno, pero quiero decir que cuando yo estudiaba, mi hermano y... Y en Córdoba habitualmente la mayoría de los catedráticos son catedráticos, y sin embargo, las que estudian veterinaria son más mujeres que hombres. Actualmente. Actualmente. Pero muy alto, por supuesto. No sé si es algo diferente, pero... El problema de las STEM es que... Bueno, el problema es que, claro, las metemos todas en el mismo saco, hablamos de STEM, pero al final hay toda una rama que estudia las STEM sin las ciencias de la salud, porque las ciencias de la salud tienen otra circunstancia. Y luego el problema de las ingenierías es que tradicionalmente, o sea, no han tenido, excepto algunas, no han tenido momentos de paridad. O sea, como se ocurrió, por ejemplo, yo... Lo he hecho muchas veces que vengo de informática. En informática en los ochenta se llegó a alcanzar en torno a un cuarenta por ciento. Y hay un estudio de un poquito después que fue bajando desde el treinta. Y eso, por ejemplo, está empezando a pasar en matemáticas. Y se ha empezando a bajar. Entonces, ingeniería sí que viene con una tradición en general que no... Que no. Pero sí que... Lo que pasa con diseño es que están aprovechando, por ejemplo, en varias universidades en Irlanda para crear... Bueno, pues estas son las ventajas que tienen ciertos programas, ciertos contextos, ciertos países para poder hacer cambios. Están creando titulaciones que tienen la conexión entre varios grados. Entonces, están conectando ingenierías con cosas más relacionadas con humanidades. Están haciendo el STEAM, pero en la configuración de grados. Y eso está logrando que ingenierías, metiendo alguna cosita que luego es aplicable y utilizable, o sea, no está hecho por hacer. Están logrando que se incremente el número de... Así como dicen que en informática, y se ve, en cuanto metieron la palabra ingeniería, empezó a hablar menos. En el estado. Bien, gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias por ver el video.